que tal a todos les habla Lick Loni les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC estamos en nuestro capítulo número 18 de filtros esenciales y vimos anteriormente por eso tenemos esta fotografía con su símbolo de objeto inteligente cómo aplicar lo que era la máscara de enfoque en nuestro punto o nuestra sección de filtro de enfoque pero ahora vamos a ver el otro esencial que les platiqué que es el de aplicando el filtro de enfoque suavizado porque aparentemente tiene mayores funciones como ya lo tenemos en esta fotografía en objeto inteligente me voy a filtro y en este caso voy a buscar enfocar y voy a buscar el enfoque suavizado le hacemos clic y fíjense ustedes nos sale esta ventana bastante grande que ocupa en este caso yo la abrí toda para que yo pueda trabajar y ustedes puedan ver mejor mi fotografía aquí está mi fotografía también al trabajar de esta manera utiliza más memoria si ustedes tienen problemas con la memoria hagan más pequeña su ventana muy bien tenemos un botón de previsualizar tenemos un ajuste preestablecido a medida tenemos estos que hemos manejado de cantidad radio y el de umbral es el mismo de reducir ruido también tenemos quitar desenfoque de lente acá aparece desenfoque gaussiano y desenfoque de movimiento no es tan importante supuestamente photoshop debe detectar cuál es la que debemos cuál es la que se debe aplicar en un momento dado entonces si aparece desenfoque de lente déjenlo ahí no hay ningún problema y estos controles como les decía son los mismos que vimos anteriormente entonces me voy a acercar un poco a la fotografía ya no tenemos el cuadrito si no tenemos toda la foto ahí está y podría yo aplicar vamos a poner todo en ceros para que ustedes vean así se encuentra nuestra foto si yo le doy a cantidad igualmente como vimos en la fotografía anterior en el tutorial anterior le ponemos radio fíjense cómo cambia mi fotografía cambia de otra manera pero sigue sigue siendo el mismo efecto si a mí me gustara este efecto de enfoque que realmente no me gusta pero si a mí me gustara yo puedo en un momento dado buscar aquí donde dice ajuste preestablecido a medida y puedo déjenme ver aquí está guardar este ajuste preestablecido porque tengo fotografías que les voy a aplicar el mismo ajuste vamos a suponer que tengo varias fotografías de esta escena de la flor entonces como son todas tomadas en el mismo momento le aplicaría a todas es sólo cargar el valor y podría yo tenerlo entonces tengan en cuenta la característica de esta ventana pero no me gusta así la fotografía entonces vamos a hacer lo que hicimos antes el radio lo voy a poner en un 2.6 creo que un poquito más para que se enfoque más ahí está la cantidad la voy a poner aquí y me he percatado también se los quiero decir que no sé por qué es otro tipo de ventana o lo que usa demasiada memoria el botón de previsualizar a mí en lo personal a veces me aplica y a veces no me aplica lo voy a quitar para que ustedes vean en mi caso no hace el cambio que yo quisiera ver inmediato ustedes pruébenlo si no es así pues estamos con el mismo problema y hay que reportarlo a Adobe pero para poder corregir una fotografía lo que he optado yo es ponerlas en ceros que eso sí lo hace la fotografía vean ya lo puso en ceros y poner por ejemplo la cantidad el radio parece que no me lo quiere hacer ahí está se tarda bastantito en hacerlo ahí está el radio fíjense cómo se está aplicando la ventana es muy grande se aplica de otra manera me gustaría así si me gusta si tengo otras características de esta fotografía tengo varias fotografías igual lo que haría yo es guardar el ajuste preestablecido ya vieron que se tarda bastante se necesita mucha memoria ponerle un nombre y cada vez que yo ponga una foto similar aplicar el mismo ajuste preestablecido en esta parte también tenemos sombras e iluminaciones fíjense ustedes y para ver esta ventana de sombras e iluminaciones hacemos clic al triangulito y se abre todo esto y dice cantidad de transición en las sombras, anchura tonal y radio y en las iluminaciones cantidad de transición, anchura tonal y radio que se pueden aplicar cuando se trata de que queremos mover algo en las sombras o en las iluminaciones si yo ya estoy de acuerdo con lo que ya hice en mi fotografía el siguiente paso es poner ok ahora sí la vamos a aplicar le ponemos ok y se aplica en nuestra foto fíjense cómo está trabajando Photoshop con este filtro que es un poco más pesado pero lo va a aplicar perfectamente nos esperamos un poquito ahí está ya lo aplicó ya lo tiene mi fotografía y si yo quisiera ver un antes y un después pues quito este mi fotografía se encontraba así y dejé la fotografía de esta manera lo voy a volver a hacer para que nosotros podamos apreciar lo que hizo Photoshop puede ser que tenga otros programas abiertos y por eso me está consumiendo más para verlo mejor me voy a acercar nuevamente a la fotografía ahí está vean vean esos cositas como se ven claramente gracias a este filtro lo voy a quitar fíjense cómo desaparecen se pierden esto creo que si lo están ustedes pudiendo observar me voy a acercar un poco más ahí está y cuando hicimos el enfoque suavizado lo dejamos de esta manera fíjense fíjense en esta parte porque es por eso escogí esta foto para que ustedes puedan apreciar en el momento que se haga ahí está ahí lo va a hacer fíjense cómo aparece perfectamente estas especies de hebritas o líneas que salen de la flor del centro de la flor se ven claramente cada una de ellas y lo conveniente vimos el anterior tutorial en cuanto a lo que era la máscara de enfoque y este de enfoque suavizado cuál aplicar cuál les conviene más en cada fotografía la ventaja como les decía es que nosotros podemos al aplicar este ya se aplica aquí y podemos poner enfoque suavizado quitarlo ponerlo y también irme a lo que era la fusión de imágenes que para poder ir a fusión de imágenes tenemos que señalar el filtro inteligente y aquí darle doble clic y se nos debe abrir la ventana fíjense que está trabajando aquí el filtro de enfoque suavizado fíjense cómo está yendo ahí ahí está nuestra ventana de lo que es lo que es me voy a dejar para que ustedes vean fusión de imágenes y podemos aplicar cualquiera de estos si yo le quiero poner por ejemplo luz suave fíjense cómo cambia la fotografía luz intensa y tendríamos otra variedad como vimos en nuestros tutoriales anteriores de fusión de imágenes pero no es el caso lo voy a dejar en lo que es normal y le voy a poner cancelar pero fíjense lo que flexibilidad que tiene este filtro de enfocar que se aplica todo aquí y en cualquier momento podemos regresar a nuestra fotografía original como lo habíamos visto en otros tutoriales para ver un antes y un después por último mi fotografía se encontraba así fíjense cómo se pierde todas las como pelitos que tiene esta en el centro esta flor y si yo lo pongo lo conecto fíjense cómo van a aparecer perfectamente delineados todos los que están aquí ahí esperar un poquito ya liclón y necesita una mejor computadora ahí está miren cómo se encuentra todo perfectamente bien y se ve exactamente el detalle de esta flor me voy a alejar nuevamente ahí está nuestra fotografía espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial ya 101 de Photoshop CC para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego